Fiesta popular que celebra la vida, el baile, la convivencia, el canto y la poesía en todas las plazas de México. Es un gesto de unidad que refuerza los lazos de identidad histórica, cultural y que nos recuerda todo aquello que compartimos como mexicanos. Conciertos, bailes, obras teatrales, ballet, desfiles y festivales para toda la familia, explanadas, alamedas, parques y todo tipo de recintos se visten de gala y fiesta para celebrar. Son fechas significativas por su valor histórico y social, momentos que reúnen a miles de personas para convivir y para pasar un buen rato en familia. Sin duda son más las similitudes que compartimos que las diferencias que nos alejan. Y eso queda claro al ver los rostros sonrientes que caminan lentamente por las plazas, al apreciar a los niños correr y jugar por las calles y parques, o al seguir a las parejas que sujetan sus manos mientras disfrutan de los distintos espectáculos a su alrededor. Estas son las verbenas populares, una excusa perfecta para divertirnos sanamente y para disfrutar de todas esas expresiones ilimitadas que nos hacen mexicanos y que nos producen un gran orgullo por nuestro país y por la gente que lo habita. Conaculta 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 Conaculta